Amigos y amigas de RR Noticias, sabemos que los niños suelen tener amigos imaginarios, pero ¿qué tan imaginarios son estos? En redes sociales se ha vuelto viral una fotografía en donde se muestra a una niña acompañada por alguien o algo no identificado. Esta fotografía fue tomada en el área de juegos de un establecimiento de comida rápida, en donde se muestra cómo la menor está acompañada por un supuesto niño, en el cual si se acercan a la fotografía podrán ver que el rostro se ve, digamos, un poco demoniaco. Cabe señalar que la fotografía fue tomada por el papá de la menor, quien no se dio cuenta de nada hasta llegar a su casa, y por supuesto, vaya sorpresa que se llevaron. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Si quieren saber más información visita nuestra página web o nuestras redes sociales, rranoticias.mx